La noticia de una supuesta investigación que demostraría que los que creemos en Dios no entendemos el mundo es tan surrealista y tan cómica, tan tragicómica que tengo que leer la noticia, por lo menos la entrada de la noticia para que sepan que no lo estoy inventando, porque ustedes además deben haber visto la noticia en las redes sociales con cuánto gusto aquellos familiares y amigos que están incomodados con nuestras creencias han republicado en redes sociales, vía whatsapp, etc. la noticia de que los que creemos en Dios supuestamente creemos menos en la realidad y acá va la noticia tal como fue publicada en español Dice, estudio sugiere que los religiosos entienden menos el mundo real Muy bien, acá va la noticia y leo Científicas finlandesas de la Universidad de Helsinki realizaron un estudio en el que comparan reacciones de personas con autismo y religiosas, es decir, y personas religiosas ante objetos cotidianos y de la naturaleza Investigadoras de la Universidad de Helsinki en Finlandia compararon a personas religiosas con personas con autismo en un polémico estudio realizado en el país escandinavo para buscar contrastar las reacciones ante el mundo exterior de ambos grupos De ambos grupos, ¿cuáles son los grupos? Las personas con autismo y las personas religiosas De acuerdo con la información publicada en el diario británico The Independent las científicas partieron de la tesis de que es muy común que las personas que creen en Dios piensen que las flores y las piedras piensan y sienten ¿Qué les pareció esto? Miren, no soy yo, lo dice la noticia La noticia nos dice dos cosas absolutamente sorprendentes de este estudio que demuestra lo increíblemente ridículo que es Primero, compara a personas religiosas no con personas no religiosas Si queremos saber cuál es la diferencia entre la forma de pensar de una persona religiosa con una persona no religiosa entonces lo que hacemos es comparar un grupo de personas que creen y cómo ven la realidad esas personas que creen con otro grupo de personas que no creen Pero no, estas señoras han comparado a las personas que creen personas que ellas llaman religiosas con personas con autismo que como sabemos es una disfunción de las habilidades cognitivas y de reacción o de respuesta que existen en las personas y que es una condición que tiene muchísimos grados desde lo que antes se llamaba aspergues o un autista altamente funcional hasta grados muy severos de autismo entonces esto es lo primero que notamos han comparado papas o patatas como dicen en España con tomates han hecho una comparación que no tiene nada que ver la una con la otra y en segundo lugar, vuelvo a leer lo que dice The Independent las científicas partieron de la tesis de que es muy común que las personas que creen en Dios piensen que las flores y las piedras piensan y sienten el estudio se hizo en 258 finlandeses que respondieron a la pregunta ¿qué tan de acuerdo estás con la existencia de un Dios todopoderoso y amoroso? y luego les comenzaron a cuestionar sobre sus creencias en fenómenos paranormales como la telepatía, las personas que conocen el futuro y después cruzaron las respuestas con una serie de factores pero miren ustedes, partieron de la tesis de que es muy común que las personas que creen en Dios piensen que las flores y las piedras piensan y sienten la tesis que yo conozco y conozco más que estas expertas de la Universidad de Helsinki recuerden ustedes que en Finlandia hay cuatro gatos yo me he encontrado millones de personas en mi vida y yo lo que he descubierto es que las personas que creen en Dios no creen que las flores y las piedras piensan y sienten las personas que no creen en Dios más bien son las que piensan que las flores y las piedras piensan y sienten son los que creen que los animales valen lo mismo que los seres humanos que los sentimientos de un perro son idénticos que los de un ser humano y no deben ser ofendidos como no deben ser ofendidos los sentimientos de un ser humano ellos son los que establecen esa equivalencia los que no creen en Dios son los que más frecuentemente piensan esto pero lógico en un país donde la fe se ha pulverizado en Finlandia es un lugar donde quieren investigar a las personas creyentes y se han encontrado con personas New Age con puras personas New Age y a estas personas New Age les han dado el carácter de creyentes en otras palabras estas investigadoras de la Universidad de Helsinki han tratado de hacer una investigación sobre la supervivencia de los pingüinos en el desierto del Sahara es decir donde prácticamente no hay muestras entonces que cosas han encontrado han encontrado que estas personas que creen en Dios en Finlandia también creen que las piedras sienten y estas mujeres han concluido las piedras no sienten la ciencia lo demuestra que las piedras no tienen sentimientos no sienten la temperatura no sienten el frío en consecuencia las personas que creen en Dios son personas que no entienden la realidad les cuesta entender la realidad porque le asignan características a la realidad que la realidad no tiene flores con sentimientos animales con autoconocimiento y piedras con sensaciones obviamente nosotros sabemos que eso no es verdad y en una situación de esta naturaleza concluyen las personas que creen en Dios no entienden la realidad se dan cuenta lo forzado y lo irreal de la conclusión lo ridículo de la conclusión entonces cuando alguien nos diga en las redes sociales oye tú que crees en Dios no conoces suficientemente la realidad lo ha demostrado un estudio respóndele para mí las piedras no tienen sentimientos y las flores no tienen personalidad por si acaso o sea que no me parezco en nada a los sujetos utilizados en el estudio de Marjana Lindemann y Annika Svedholm-Hakinen esas dos personas que las he buscado en internet y las he encontrado solamente vinculadas a la noticia de este estudio nadie las conoce en otro aspecto nadie sabe de nada de ellas y para que tengan una idea de la mezcolanza que han hecho las investigadoras dicen que entre los resultados del estudio encontraron que la falta de conocimiento de las personas en los asuntos físicos del mundo o sea el conocimiento básicamente de las leyes de la física hacen que le otorguen características humanas a todo el universo eso da como resultado que crean en demonios en dioses y otros fenómenos paranormales es decir creer en Dios es una falta de conocimiento de la física díganle eso a Einstein que creía en Dios este par de señoras desconocidas vienen a concluir que la falta de conocimiento de la física díganle esto a Fleming que creía en Dios díganle esto a los grandes físicos incluso los que han ganado el premio Nobel que creen en Dios y si es que el conocimiento de la física es lo que te lleva a que no creas en Dios ahora ellos lo convierten en plurales que crean en dioses en demonios y en otros fenómenos paranormales y agrega que hemos encontrado esta confusión entre las cualidades físicas y mentales también en las personas mayores y los niños pequeños dicen las investigadoras y también encontraron que las personas que creen en Dios o en los fenómenos paranormales miren ustedes la mezcla las personas que creen en Dios o en los fenómenos paranormales hay una diferencia abismal entre creer en Dios y entre creer en los fenómenos paranormales yo no creo en los fenómenos paranormales yo creo en Dios pero estas señoras concluyen que las personas que creen en Dios en los fenómenos paranormales son en su mayoría mujeres y determinan sus acciones en su instinto más que en su pensamiento analítico ¿qué les parece eso como apoyo a la dignidad de la mujer? básicamente las crédulas son las mujeres y las mujeres no piensan actúan puramente por instinto esa es la conclusión del estudio de estas dos mujeres y ¿qué cosa han logrado? un estudio absolutamente irrelevante de valor científico menos 5 no 0 sino menos 5 y han descubierto también que para ellos no existe una distinción entre las personas que creemos en Dios y las personas que creen en cualquier otra cosa y hay una diferencia abismal porque como diría Gilbert Keith Chesterton el gran converso británico al catolicismo el problema de las personas que no creen en Dios no es que creen no creen en nada sino que creen en todo ese es el gran problema y la gran diferencia así que a quien venga con este pseudo estudio a decirte que porque crees en Dios conoces menos la realidad dile que primero sabes que 2 más 2 es 4 y segundo que también sabes que las piedras no tienen nombre ni tienen sentimientos que tengas un buen día de la vida no 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 no